¡Vamos! 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 Y ahora continuamos con los pies cada uno en el esqueleto Sigue en la frente Sigue en la frente Atuada Atuada No es otra de nuevo Prada, Laza, Ale, Alistar, let's go Hey, hey, come on together One more time Let's see Raza Bravo Come on, let's see all the ladies Be ready, sound rejection Hey, let's go Come on, let's go Come on Come on Hey, hey, bye Yes, hey, hey Hey, hey, bye Hey, hey, hey La Cunissa, yep